Juan Leonardo, oíte, cuando van a los tramposos, anécdota Siéntate, tranquilízate, y al fin ya estás aquí, en la situación Imagínate, que yo no soy yo, que soy el otro hombre Me esperabas bien, con un serador así, no bendecido un beso Y de mí, por causa de nada, en un canso de batería Una madre improvisada, oíte, que yo salvaste un amor Enquite una ciudad, en este hotel, oíte, cuando van a los tramposos Yo no he dado el monstruo, masteres conarla Quiero que yo no found,ista cute na' vez que te gustas de mi Otega me canillas Fueron mis manos, canceres, que dieron la trampa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!